Hola, si estás viendo este vídeo es que tienes interés en conocer qué es la acreditación de competencias y para qué sirve. Las competencias son todas aquellas habilidades y conocimientos que desarrolla una persona a lo largo de su vida. Las competencias son importantes para el desempeño de actividades profesionales. La acreditación de competencias es un proceso que permite reconocer y validar, de manera oficial, las habilidades, conocimientos y capacidades adquiridas a través de la experiencia laboral y la educación no formal. La acreditación es un proceso útil para mejorar las oportunidades de encontrar empleo, demostrar competencias adquiridas a lo largo de la vida, tener un reconocimiento oficial de las competencias, darte cuenta de tus conocimientos, capacidades y competencias. Las competencias que se pueden acreditar se agrupan en 26 familias profesionales, como por ejemplo, artes y artesanía, hostelería y turismo, informática y comunicaciones, sanidad, entre otras. La acreditación de competencias tiene tres fases, el asesoramiento, la evaluación y la acreditación. En la fase de asesoramiento, se revisa la trayectoria profesional y formativa de la persona para identificar sus competencias. Después se organiza un dosier de competencias. Con esta información, la persona que asesora elabora un informe para la comisión de evaluación. En la fase de evaluación, la comisión de evaluación valorará si el informe presentado es suficiente para la acreditación de competencias. En caso de que considere que no es suficiente, indicará un itinerario formativo para ayudar a la persona a obtenerlas. En la tercera fase, la de acreditación, la administración emite una acreditación oficial de las competencias demostradas. El plazo máximo para resolver una solicitud de acreditación de competencias es de seis meses. Te contamos algunas formas de ofrecer apoyo a tu familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo. 1. Información y orientación. Infórmate de quién os puede asesorar y orientar. Hay entidades sin ánimo de lucro y centros educativos que os ayudarán a comprender el proceso de acreditación de competencias y a planificar los pasos a seguir hacia la certificación. 2. Apoyo emocional. El proceso de acreditación puede ser estresante. Acompañar y motivar a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo puede ayudarla a avanzar en el proceso y mejorar la confianza en sus decisiones. Plena Inclusión España participa en un proyecto europeo que se llama Talenti Latenti. Este proyecto pretende descubrir y poner en valor el talento que tenemos todas las personas mediante un reconocimiento oficial como llave al mundo laboral. Talenti Latenti. Talenti Latenti. Talenti Latenti. Talenti Latenti. Talenti Latenti.